Hoy en Sabor a Tierra Sabes, mirá, nosotras hemos visto la necesidad ante la coyuntura, ante el fallo del Tribunal Constitucional lanzar un debate, pero desde las voces de las mujeres Porque Mujeres Creando tiene una propuesta teórica, no solamente es una propuesta política de acción directa sino que es una propuesta teórica No, no voy a ser candidato, mentira hombre, no mientas Tienes en la cabeza que puede ser el candidato y que le puede dar pelea a Evo Morales Con una posición definida y no con una posición ambigua y no con un comportamiento ambivalente como el que muestra permanentemente Carlos Mesa Carlos es el que tiene mejor puntuación en todas las encuestas, los duplica a los otros Pero que le falta No, le falta determinación para decirlo elemente Él está siendo el vocero de la causa marítima, ¿sí? Nombrado por el gobierno El gobierno no debiera caer en la trampa de echarlo Porque si lo echa, lo victimiza y lo eleva a categoría de héroe nacional Carlos Mesa ha viajado mucho en representación de Bolivia Tiene una oficina pagada por el gobierno con dos funcionarios ¿Y él gana un sueldo? No, pero los funcionarios sí y trabajan para él ¿Y todos los meses se le da? A los funcionarios, que yo hasta donde yo sé, por supuesto que sí ¡Gracias! ¡Gracias!